Ahí está Santi ¿Estamos todos? ¿Lalo? Sí ¿Vamos? No, 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 correte verde, correte, ahí no moleste el arquero que no puede molestarlo No, 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 no. Bien duro, bien duro Eso Con el lequilalo, con el lequilalo Lea digo, perra Bien, Alito, todo con el lequilalo, no te compliques Buena, 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 buena Guarda que salen, eh Uy, guarda, 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 guarda Esa Esa, rapidito Esa Bien, Clavio, bien, Clavio Bien, buen pitch Está bien, está bien Voy a ver que pase de nuevo Ay, no Vamos, Tonga Que la cambio Que la cambio Jajaja Tranquilo, tranquilo Para Eh, quiere poner, poneme a mi, pero para ti, Lolo Póngase uno al frente de la barrera y lo voy a tirar al palo allá donde está el El celeste, el verde y el amarillo Ojo cuando Devuálmela rápido, Violeta Ah, iré para abajo Bien, bien, bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Bien, pichi Ahí está Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Sí, tenemos que jugar Como tú mismo jugando el final, se llama la tuve el primero, bol Con el X Esa Bueno, Rulo Ah Guarda que te comen el pichi, eh Guarda que te comen el pichi Sí Ay, qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Qué lindo, Bolu, boludo Muy bien Muy bien, chicos, todo Muy bien Qué hermosa No, eh No, claro, pero es por la liga porque da vuelta la tabla Llegó a Tales que se da vuelta de primera highlight Bien, le da Guarda, no, no, guarda, guarda Bien, Santi Concha, su madre De vuelta a la misma, pero ahora lo he tirado Voy a ver si lo tiro por abajo, boludo Poneme a mi... Lalo La voy a tirar por abajo ahí, corre, el celeste Se lo voy a tratar de tirar De vuelta para arriba, el segundo palo, dale, dale Vamos No Ay, no Vamos, volvemos, volvemos, volvemos Bien, Santi, volvemos atrás Buena, bien, esa, 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 esa Bien, piche Bien, bien Bien, bueno, bueno Ahora, ansia ahí la LMD y LMY así bastan los buscas Uy, ojo ahí Ojo con el penal No, mira Que mierda, boludo Que mierda, boludo Vamos Estamos bien, chicos, estamos bien Vamos, vamos Llevan el sabor y las cosas Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí está Para atrás, para atrás, tírasela atrás Linda, linda, linda Ay, no Guarda Pull the pitch Bien, bien, bien Bien, Claudio Bien, Claudio Ahí está Ahí está Ojo en la vuelta, ojo en la vuelta, ojo en la vuelta Ojo en la vuelta Bien, bien Guarda, Tul, guarda, Tul Ay, no, puta Bien, Turro Ponele aquí, ponele aquí Uuuuuh Ay, no Para atrás, pinche Ojo, ojo, ojo Bien Con el X sale, Pablo Tú no tiras el pelotas El X, Lea X, J Ahí está Mirá de vuelta y arriba ¡Golazo! ¡Qué linda, Lea! ¡Gempalago! 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 Bien Bien, Claudio Ojo en la vuelta, ojo en la vuelta ¡Ay, bien, Rulito Sácalo la mía de la azul ¡Ah! Ojo el paso en medio Bien, Turro ¡Gempalago! ¡Gempalago! ¡Ah, y el centro! ¡Sí, vamos!